¡Dibújame! O como diríamos en este viernes de idiomas, ¡Drogme! Así vamos a estar encontrándonos en este viernes 22 de la 2 de enero del año 2021 en este nuestro programa Cada Familia, Una Escuela. Y estamos muy emocionados porque es un viernes de idiomas y de educación física. Por eso a partir de ahora yo los viernes voy a estar comunicándome no solamente en español sino también en inglés. Parte del compromiso que tenemos los jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros que estamos estudiando el nivel de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Por eso, antes de contarles qué profesores nos estarán acompañando acá en el Estudio 1 de Vive TV, yo quiero que ustedes se conecten en todas las plataformas digitales que además también serán tema de discusión el día de hoy. Así que ingresen primero a la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Aquí la tenemos ya en nuestra tableta. Y además, quiero recomendarles una guía pedagógica que pueden descargar si ustedes ingresan al enlace directo cadafamiliaunaescuela.me.gov.be. Manténganse informados de todas las noticias que generamos día a día en el ámbito educativo. Y para eso, la fuente más confiable la consigues en Twitter, Instagram y Facebook como arroba MPP Educación. Pero también queremos seguir celebrando todos los avances de la aventura del saber que están logrando allá en casa. Y para eso, por favor, sigan enviando esas fotografías, videos y comentarios con la etiqueta cadafamiliaunaescuela a Twitter, arroba familiaescuela1. Y en Instagram y Facebook, arroba cadafamiliaunaescuela. Como ya ustedes están allí conectados, yo quiero comentarles quiénes nos van a acompañar hoy acá en el canal educativo de Venezuela y se trata del profesor José Muñoz para el área de aprendizaje de castellano. Y en el caso del idioma extranjero inglés, contaremos con Arturo Jiménez. Y para finalizar este viernes de actividad física, nosotros tendremos a la profesora Enma Borromé hablando acerca de las potencialidades y las cualidades físicas que tenemos cada uno de nosotros. Lo mejor de esto es que las adaptaciones curriculares están garantizadas el día de hoy gracias a nuestra profesora Elisetti de Gubella en la modalidad de educación especial. Sé que todos están muy emocionados por iniciar la clase del día de hoy, pero antes, por favor, acompáñenme a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy. El 22 de enero de 1803 fallece en Caracas María Teresa Josefa Antonia Joaquina Rodríguez del Toro Alaiza, española, esposa del libertador Simón Bolívar. Tras solo dos años de noviazgo y ocho meses de matrimonio, murió de fiebre amarilla a los 21 años. Bolívar juró y cumplió la promesa de nunca más volver a casarse. Un día como hoy, en el año 1803, fallece producto de la fiebre amarilla María Teresa del Toro y Alaiza, esposa de nuestro libertador Simón Bolívar, quien luego de escasos ocho meses de matrimonio, al fallecer nuestro libertador juró no casarse nunca más. Lo hizo, además, con el amor que se casó por la libertad de Venezuela y con esa libertad nosotros vamos a avanzar esta vez con un área de aprendizaje fundamental para los venezolanos y venezolanas. Se trata de castellano y para eso quiero que me acompañen al ser principal de cada familia, una escuela donde nos encontraremos con nuestro profesor José Muñoz. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido a su programa. Buenas tardes, José Leonardo. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Excelente, José Leonardo. Preparando aquí la clase de hoy. Excelente. Yo quiero saber qué vamos a aprender el día de hoy. Sé que la comunicación es muy importante todavía en los medios digitales, pero también tenemos que trabajar algunos elementos como las oraciones y esos elementos. ¿Podemos aprenderlo el día de hoy? Exactamente, José Leonardo. Hoy vamos a aprender sobre las oraciones, lo que son los medios electrónicos, la comunicación electrónica. Todo eso ha englobado en todos los temas de hoy. Excelente, profesor. Yo no le voy a quitar más tiempo, pero antes de despedirme, yo quiero decirle a todos nuestros jóvenes allá en casa que vayan preparando sus tabletas, que vayan preparando las computadoras para descargar unas interesantes lecturas que nos va a dar el profesor el día de hoy. Pero eso no será todavía, así que vamos a prestar atención a todos los referentes teóricos prácticos en nuestra clase de castellano. Grandes Educadores de la Patria Andrés Bello, poeta y educador, realizó una importante labor durante los sucesos revolucionarios de 1810 y 1811 en la creación de la República. Con su valioso apoyo, se crea la Universidad de Chile en 1842 y su labor en las letras le valen hoy el reconocimiento mundial. Creo urgente el fomento de la enseñanza literaria y científica. La instrucción primaria no se defiende, sino donde han florecido de antemano las ciencias y las letras. Andrés Bello. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, familia. Bienvenido a su programa Cada Familia en la Escuela. Nuestro tema generador de hoy es Patrimonios Cultural y Natural de Venezuela. Sabemos que en cada uno de sus estados tenemos bastantes patrimonios naturales y culturales. Investiguen y vean cuáles son esos patrimonios en su localidad. Bien, comencemos con nuestra clase de castellano para el día de hoy en primer año. Para primer año vamos a ver lo que son o cómo formamos las oraciones, formación de oraciones. Antes de ver qué es una oración, debemos saber qué es la sintaxis, qué es la que se encarga, la parte de la gramática que se encarga de estudiar cómo se combinan y organizan las palabras para formar oraciones. Entonces debemos conocer lo que es la sintaxis. Luego tenemos las oraciones en sí. ¿Qué son las oraciones? Las oraciones es un conjunto de palabras que desarrollan una información y esas deben estar organizadas para que den sentido, ¿ok? Para que podamos entender el mensaje. Y la oración se compone por dos partes principales, que son el sujeto y el predicado, ¿ok? El sujeto es la parte de la oración que hace algo. Es alguien, una cosa, un animal, una persona que realiza una acción. Y el predicado es lo que dice de lo que hace esa persona, esa cosa o ese animal. ¿Qué es lo que está haciendo o qué es lo que está hablando? ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo te digo el carro es azul, podemos preguntarnos quién es azul para averiguar quién es el sujeto. Entonces, ¿quién es azul? El carro. Entonces, el sujeto es el carro. Y el predicado es el resto de la oración. Es azul. Si decimos, Cartaya actualizó la claqueta, ¿quién es el sujeto? Cartaya. ¿Y quién organizó? ¿Por qué qué? ¿Quién organizó la claqueta? Cartaya. ¿Ok? Si decimos en otra oración, Jocelyn cocina muy bien, preguntamos quién cocina muy bien. ¿El sujeto quién es? Jocelyn. Y la parte del predicado es que cocina muy bien. Así es como se conforman las oraciones. ¿Ok? Ahora, las oraciones también debemos tener presente que las podemos clasificar de dos formas. Las unimembres que podemos decir que no podemos distinguir si tienen un sujeto y un predicado. En ellas podemos encontrar las frases, las expresiones, interjecciones, frases con verbos meteorológicos, los saludos, las despedidas. Si yo digo, ay mamá, esa es una oración. ¿Ok? Pero ahí no estamos distinguiendo quién es el sujeto ni quién es el predicado. Yo vivo torrencialmente, también es otra oración, unimembre. Y ahora, tenemos las oraciones, oraciones bimembres, que son como las que te dije anteriormente. Las que constan de sujeto y predicado, como los ejemplos que te dije anteriormente. ¿Ok? Entonces, espero que hayas entendido un poco sobre las oraciones, su y su composición. Ahora pasemos a segundo año. En segundo año tenemos el referente teórico práctico, medios electrónicos. Ya hemos visto que en la actualidad se está utilizando mucho lo que son los medios electrónicos. Estos medios electrónicos son los que se utilizan a través de, sobre todo, el computador, tableta y cualquier tipo de dispositivo que sea, como se dice, electrónico. Estos medios electrónicos en la actualidad son muy utilizados por la población. La población actualmente tiene accesibilidad hacia estos medios y pueden buscar información, pueden entretenerse a través de estos medios. La comunicación por medio de estos elementos puede ser sincrónica o asincrónica. Cuando hablamos de una comunicación sincrónica en los medios electrónicos, quiere decir que están presentes al mismo momento, en el instante, tanto el emisor como el receptor. Este es el caso de los videochap, ¿ok? En los videochap están presentes las dos personas al mismo tiempo. También tenemos la asincrónica, que no necesariamente están el emisor y el receptor al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Cuál forma? Los correos electrónicos. Los correos electrónicos, tú envías el correo y después es que el receptor lo va a ver. Actualmente los medios electrónicos disponibles, tenemos los blogs, el correo electrónico, tenemos los teléfonos celulares inteligentes con los grupos diversos que hay, tenemos las computadoras en sí, tenemos también los videos chat, los foros. Todo eso son medios electrónicos, ¿ok? Entonces recuerda que los medios electrónicos son los que utilizan primordialmente el internet para comunicarse. Luego vamos para tercer año. En tercer año vamos a analizar a los medios electrónicos sus ventajas y de ventaja. Ustedes saben que, como venimos hablando anteriormente, los medios electrónicos han sido de vital influencia en la población. Estos medios electrónicos, desde el siglo pasado, han, digamos, desplazado un poco a los que son los medios analógicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos medios tienen algunas ventajas que no las traen los medios analógicos, pero también traen sus ventajas. Vamos a analizar un poco algunas ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas es que son accesibles. ¿Ok? Cualquier persona puede tener acceso a un medio electrónico, pero a su vez, una desventaja de esto es que la persona se puede aislar. ¿Cómo se aísla? Se encierra en su cuarto y no tiene contacto con su entorno familiar, sino solamente con el computador y él. También, en estos tiempos que estamos viviendo actualmente de pandemia, los medios electrónicos, una de sus ventajas es que nos ha permitido la educación a distancia. ¿Ok? Pero, en contraparte a esto, dependemos, una desventaja es que dependemos totalmente de la electricidad. Por ejemplo, otra ventaja de los medios electrónicos es que podemos conseguir información en cualquier medio. ¿Ok? Cualquier tipo de información. Pero la desventaja que sería de esto es que la información puede estar viciada, puede ser dudosa. ¿Ok? No puede ser fiable. Entonces, tenemos que estar pendientes con el tipo de información que busquemos y analicemos. Por eso, a ustedes, familia, estén pendientes de lo que sus hijos, sus representados ven y escuchan a través de los medios electrónicos. Pasemos ahora para los referentes teóricos prácticos de cuarto y quinto año. Vamos con cuarto año. Vamos a analizar la comunicación a través de las redes sociales. Sabemos que las redes sociales son todos aquellos medios donde las personas forman grupos que tienen intereses en común. Y estos intereses pueden ser trabajo, educación, amistad o familiar. Entonces, una red social lo que nos va a ayudar es a comunicarnos a través de esa red para esos intereses que tiene la población que está manejando esa red. Entonces, analiza un poco lo que son las redes sociales, cómo puedes interactuar en ellas y cuáles son los beneficios que traen para ti el uso de las redes sociales. Para quinto año, vamos a ver un poco de crítica de los medios electrónicos. Esta crítica se basa más que todo en el tipo de información que podemos manejar y el tipo de información que nos envían. ¿Por qué? Porque la información que nos pueden enviar a través de los medios electrónicos puede ser dudosa. No puede ser, a lo mejor no es fiable. Puede ser que contenga un contenido falso. Entonces, debemos analizar constantemente las fuentes que nos están dando esa información a través de los medios. Y no tan solo en los medios electrónicos. También en los medios analógicos debemos analizar toda información. Porque pueden haber personas malintencionadas que nos digan alguna orientación que no sea real. ¿Ok? Bien. Pasemos ahora a las lecturas de esta semana. Para primer año. Vamos a leer El Pequeño Nazareno. Autor Julio Garmendia. Y tu actividad va a extraer cinco oraciones simples de ese cuento. Para segundo año, vas a leer Las Piernas del Blue Jean. La autora Laura Antillano. Tu actividad, tus actividades. ¿Cuál es el tema de la obra? ¿Y qué tipo de narrador está presente en esa obra? Para tercer año, vas a leer Tratado de la Envidia. Autora Esmeralda Torres. ¿Qué actividades vas a realizar? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza el narrador? ¿Y a quién está dirigida la carta que está allí? Para cuarto año, vas a leer Cirilo y el doctor. Autor, María Eugenia Mayobre. Las actividades, vas a investigar, vas a leer cuál es la causa de los problemas de Elisandro, según su papá. Y cómo piensa el papá de Elisandro, que el doctor lo va a curar. Para quinto año, vas a leer Bajo el signo del Ávila. Autor, Aníbal Nasoa. Las actividades es, cuáles sentimientos refleja el doctor en la obra y a quién está dedicada esta obra. ¿Ok? Estas son tus lecturas para esta semana. Prosigamos ahora con nuestras actividades. Para primer año, vas a investigar oraciones, elementos que la conforman, tipos de oraciones, y vas a realizar cinco oraciones simples con sujeto y predicado. Para segundo año, vas a investigar cómo es el proceso de la comunicación mediado por la tecnología de la información. Para tercer año, vas a realizar un cuadro comparativo sobre las ventajas y desventajas de la comunicación que ha traído el Internet a nuestras vidas. Cuarto año, realiza un análisis de la comunicación a través de las redes sociales e investiga los aspectos claves de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. Y en quinto año, realiza un ensayo crítico de las redes sociales e Internet en la adolescencia y vas a valorar los aspectos positivos y negativos. ¿Ok? Bien, estas son nuestras lecturas y actividades para esta semana. Vamos ahora a despedirnos, esperando que esta semana sea fructífera para ustedes. Realicen todas sus lecturas y actividades y nos vemos en una próxima ocasión. Buenas tardes. Y como en nuestra clase de castellano estuvimos hablando acerca de la formación de oraciones, yo quiero presentarles la siguiente oración. La clase del profesor José Muñoz estuvo excelente. Ya queda de ustedes buscar el sujeto, el predicado y además agradecer esas recomendaciones de lecturas que tuvimos el día de hoy. Y en particular, yo quiero felicitar y saludar el trabajo de dos escritoras contemporáneas en Venezuela. Se trata de Esmeralda Torres y Laura Antillano, quienes han sido maestras de toda la generación de escritores que hoy por hoy ha decidido usar la literatura como una profesión y una ocupación. Y precisamente de eso vamos a estar hablando en la clase de inglés con nuestro profesor Arturo Jiménez, quien ya nos está esperando en el C principal de cada familia en la escuela para hablar acerca del idioma extranjero. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido a su programa. Welcome back, Leo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? I'm feeling good today. Bueno, quisiera que nos hablara acerca de lo que vamos a conocer el día de hoy. Además, muy emocionados en el sentido de que ya estamos calentando los motores con este idioma extranjero. Estamos arrancando otro nuevo periodo. Recuerden practicar el idioma. Nuestro idioma es mucho de práctica. ¿Recuerdas lo que te dije, Leo? ¿Cómo se dice? ¿Dibújame en inglés? Sí, draw me. Es correcto. Allí vamos también yo practicando. Tienes una nueva palabra para nuestras presentaciones. Draw me. Excelente, Leo. Entonces, vamos a iniciar entonces, como dijiste, tú, parte de nuestras profesiones. Explicar algunas profesiones, partes del cuerpo importante y cómo expresarnos sobre profesiones y sentimientos. Porque eso siempre es un sentimiento. ¿Por qué haces tú lo que te gusta? Así es. Fantástico, profesor. Una de las cosas que nos comenta la familia venezolana a través de las redes sociales es que usted enfoca mucho tiempo en esa práctica, en ese esfuerzo, en ese acompañamiento para nuestros estudiantes. Así que yo no le voy a quitar ese tiempo a nuestro profesor y a sus estudiantes y los dejo de inmediato con la clase del profesor Arturo Jiménez en el idioma extranjero inglés. Bueno, welcome back. Vamos a iniciar entonces, como dice Leo, nuestras orientaciones. Recuerden, son orientaciones para toda la familia. Tratamos siempre de que practiquemos sobre todo, porque es importante, un nuevo idioma incluye muchísima práctica para poder leerlo socializando y que nos hagamos uso a diario de las palabras para que nos sea muchísimo más fácil practicar. Vamos a iniciar, como les dije, con profesiones y ocupaciones. Profession and occupation. Fíjense, tenemos una lámina donde tenemos algunas profesiones u ocupaciones, ¿ok? De lo que nosotros queremos ser, por lo menos judge, juez, judge. Tenemos a lo mejor veterinario, vet, vet, veterinario. Tenemos muchísimas. Les voy a mostrar dos láminas que tienen algunas, pero ustedes investiguen más, porque cada quien tiene desde su interior o desde su entorno, quiere alguna profesión. Bueno, investiguen a ver cómo se dice en inglés y van a ver que los vamos a estar utilizando y va a ser muchísimo más fácil aprender esta palabra y nos vamos a familiarizar. Inclusive hasta nos gusta más la parte del inglés. Por lo menos tenemos aquí, por nombrar algunas, baker. Baker es el panadero. ¿Sabían que el panadero era baker? Por lo menos tenemos doctor. Siempre se escribe en inglés español. Tenemos una pequeña aparición en la pronunciación. Tenemos el brick lawyer, brick lawyer, el albañil. No les he pasado por la cabeza que tal vez albañil fuera esa palabra, ¿verdad? Tenemos también por aquí el engineer. Muchos quieren ser ingenieros. Practiquemos esa palabra. Tenemos carnicero, el butcher, butcher, el carpenter, el carpintero. Y muchísimas más. Vamos a ir practicando ya eso con nuestras actividades. Son profesiones u ocupaciones. Entonces decimos job o work, job o work. Ambas palabras traducen trabajo, pero su entorno de aplicación es muy diferente. Recuerden, job o work vamos a trabajar la palabra como tal. Cuando hablamos de una forma genérica, por lo menos tenemos un ejemplo aquí que decimos I work from Monday to Tuesday. Yo trabajo de lunes a jueves. Estoy diciendo trabajo, pero no estoy diciendo de qué. Entonces utilizo work. Job ya es un nombre más específico, lo que yo hago, lo que yo me dedico. Por ejemplo, my job is teaching in English. Mi trabajo es enseñar inglés. Entonces ven la diferencia. Yo trabajo de lunes a jueves, pero yo trabajo enseñando inglés. Recuerden que siempre son los contextos que tenemos que estar muy pendientes. Algunas preguntas. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? What is your profession? Respondemos si somos médicos o doctores, I am a doctor. Yo soy un doctor. Why did you study in this career? What did you study in this career? ¿Por qué estudiaste esta carrera? Son cosas que nos motivan y por lo menos lo que nos van a orientar a los que hacemos. Los papás. ¿Por qué estudiaste su carrera? Explícale a tu hijo. Chévere. My father is a doctor too. Mi padre es médico también. ¿Por qué estudiamos eso? Porque nos motivamos. Porque nos dedicamos a eso. Fíjense que en el ejemplo anterior no dijimos ni job ni work. Dijimos career. Career es carrera. Pero carrera a nivel de estudios de trayectoria profesional. Cuando yo estoy estudiando para doctor, yo no digo career. Yo digo es degree. Degree. Cuando estoy estudiando mi carrera, digo degree. Y cuando ya estoy trabajando, digo career. Atención, no lo vayan a confundir con race, que race es carrera de competencia. O sea, race es lo que hacen con la profesora Emma Borrome, que ella le explica actividades para hacer carreras de competencia. Esos son race. Cuando competimos no es carrera a nivel profesional ni de trabajo. Todos estos trabajos nos dicen, ¿qué nos inspira a ser un médico, un doctor? Who or what is your intervention? ¿Quién o qué te inspira? ¿O qué crees tú que te inspira para la carrera que tomaste? Y who or what is your motivation? O motiva. ¿Quién o qué te motiva? Son preguntas que podemos utilizar todo asociado a lo que son nuestras profesiones o carreras, etcétera, etcétera. I want or would like to be. I want. Siempre decimos want es querer, pero querer qué. El verbo want expresa deseos. Want es quiero o querer. Quiero yo, quiero yo. Cuando digo would like es quisiera, o sea, yo quiero algo, quiero obtener un buen empleo. I would like. O would like to be, o me gustaría ser, I would like to be a teacher. Me gustaría ser un docente, un profesor. I would like to be, de hecho, bueno, gracias a Dios lo soy. Pronombres relativos y pronombres objeto. Esto aparte ya lo vimos en el momento pasado. Recuerden que esto es una cadena que tenemos que estar siguiendo y practicando. Recuerden que en la traducción el traductor les dice unas siglas que no son pendientes con eso porque tenemos actividades con esto. ¿Para qué se utilizan? Ya les expliqué cuáles son. Conectamos dos frases formando una oración única para evitar redundancia de objeto o para ampliar información sobre una frase. Ya vimos la traducción, ahora sabemos otro tip sobre lo que son los pronombres. Los relativos y los objetos se utilizan para sustituir a la persona en muchas cosas, por lo menos pronombres objeto. Reemplazamos aquellas palabras que no queremos repetir o que están afectadas por algo, por lo menos. My mom brought me a present for a birthday. Mi mamá me compró un regalo para mi cumpleaños. Fíjense que cuando digo mamá, my, o me, aquí digo my, my mom, me, me pasa a ser yo, que normalmente digo I. Pero yo no utilizo aquí I porque estoy haciendo referencia a que soy yo, entonces me. Recuerden que ya también hablamos de pronombres relativos. Tenemos ahora voz pasiva. Voz pasiva. Muy pendientes con esto. Voz pasiva en la parte, tenemos, The letter was mailed by Mary yesterday. En voz activa, sería, Mary is mailed this letter yesterday. Nos preguntarán para qué sirve. Voz pasiva nos sirve para hacer referencia, darle importancia a la acción. Fíjense como aquí cambia, aquí estoy hablando directamente de Mary, quien fue el que envió la carta, y aquí estoy diciendo que la carta fue enviada por ella. Imagínense que es una parte, la parte narrativa de las oraciones. Igualmente, The apples are eaten by the man. Las manzanas fueron comidas por el hombre. Aquí la tenemos en voz activa, que es normalmente la que utilizamos, que dice, The man eats a lot of apples. El hombre comió varias manzanas. Entonces, pasa el verbo a referencia como receptor y el actor pasa a ser el objeto. Tenemos que investigar bastante de esto. No es complicado, pero normalmente lo utilizamos cuando estamos haciendo algún trabajo, alguna actividad específica. Vamos a pasar ahora a algunas partes del cuerpo. Fíjense. Tenemos en la presentación head, face, head, cabeza, face, cara. Dentro de la cara tenemos eyes, que son los ojos. Tenemos nose, que es nariz, nose. Món, boca, dientes. Y neck es cuello. ¿Ok? Son partes del cuerpo que a lo mejor dirán, importante por qué. Fíjense. Muchos puestos de trabajo, por lo menos el head manager, que es el administrador principal, estamos utilizando una parte del cuerpo para describir un puesto. El manager es el administrador y el head es la cabeza, que es la parte principal. Por eso asociamos muchas veces que leemos head manager principal y no sabemos por qué mezclan. Creemos que es una parte del cuerpo y no. Porque se asocia a una escala de posiciones. ¿Ok? Lo que básicamente vemos es head. De todas maneras, las partes del cuerpo son muchísimas y en base a las imágenes que ustedes puedan conseguir o buscar van a encontrar más detalles de algunas u otras. Por lo menos los que estudien medicina utilizan imágenes que son muchísimo más completas para esto. Vamos a hablar entonces de activities, nuestras actividades. Primero a tercer año. Vamos a realizar un juego de memoria. Ya hablamos de profesiones y hablamos de partes del cuerpo. Hacemos un juego de memoria con una palabra en inglés y en español, ya sea una profesión o una parte del cuerpo. Y jugamos memoria como tradicionalmente. Podemos hacer incluso que los más pequeños les hagan dibujo. Usen su creatividad para que... Aquí tenemos un ejemplo. Head y cabeza y plomero. Segundo año. Vamos a realizar un póster con los pronombres objetos y su respectiva traducción. Y vamos a irlos asociando. Podemos hacer algún tipo de práctica colocándole algún dibujo en el póster. Y para tercer año vamos a redactar un texto en inglés utilizando las estructuras I want, el would like to be, usando las profesiones que ya vimos o algunas que ustedes les motiven. Para ir practicando esa parte de yo quiero, yo quisiera, 0 me gustaría. Recuerden que tenemos más información tanto en la colección Bicentenario como en la página de cada familia de una escuela. Utilizando para cuarto año vamos a utilizar los pronombres relativos y vamos a hablar de dos profesiones utilizando los pronombres relativos. ¿Ok? Recuerden. Y quinto año tenemos unas oraciones que vamos a pasar a voz activa. ¿Ok? Recuerden, todas estas oraciones las pueden ver tanto en la página como en el encartado y en nuestras orientaciones que estamos en todas las redes sociales. Recuerden, el inglés es mucha práctica. Práctica. No tengan miedo. Recuerda, Leonardo, espero que ver la próxima grabando ya en inglés parte para que vayamos socializando. Y practiquen. Espero que les vaya muy bien en este segundo momento. Nos estaremos viendo. See you next week o next Friday. Bye, bye. See you. Thank you so much, teacher Arturo. See you later. Y bueno, ya finalizada nuestra clase de idioma extranjero. ¿Qué les parece si seguimos hablando acerca de las profesiones y ocupaciones? Pero esta vez en materia deportiva con nuestra área de aprendizaje de educación física. Y para eso nos espera en el set principal de cada familia de una escuela nuestra profesora Egma Borromea. Así que muy buenas tardes, profesora. Bienvenida a este su programa. Hola, José Leonardo. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Feliz de compartir con ustedes, además en este viernes de actividad física, pero también muy ansioso de conocer qué vamos a estudiar el día de hoy. Fíjate, hoy vamos a estudiar dos temas muy importantes. Uno, las potencialidades del ser humano. ¿Tú tendrás potencialidades? Yo creo que sí, pero todavía estoy practicando eso viernes a viernes. Por supuesto que tienes potencialidades y eso lo desarrollamos desde que nacemos hasta el día que morimos. ¿Y cualidades físicas? ¿Tendrás cualidades físicas? Bueno, yo estuve estudiando acerca de las cualidades físicas. Sé que algunas de ellas está la fuerza, la flexibilidad y bueno, es una de las cosas que quiero que nosotros descubramos el día de hoy, especialmente con los estudiantes de cuarto y quinto año. ¿Lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer el día de hoy. Bueno, entonces yo no le voy a quitar más tiempo, profesora Enma, y los dejo a todos ustedes con nuestra querida profesora Enma Borromé para que empecemos en el área de aprendizaje de educación física. Muchas gracias, José Leonardo. Muy buenas tardes a todos en casa. Los saluda como todos los viernes la profesora Enma Borromé del área de educación física. Bienvenidos a su programa Cada Familia Una Escuela. El día de hoy vamos a revisar dos temas de suma importancia. Vamos a revisar las potencialidades del ser humano y vamos a revisar las capacidades físicas del ser humano. Esto lo vamos a hacer desde nuestra pantalla. Vengan conmigo. Las potencialidades del cuerpo humano. ¿Qué serán las potencialidades del cuerpo humano? Nuestras potencialidades son todos nuestros rasgos, características, habilidades, destrezas, talentos, fortalezas, conocimientos que nos definen como personas. Ahora, esto lo podemos ir mejorando o lo podemos ir descubriendo poco a poco a medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos desarrollando, tanto física como intelectualmente. ¿Cuáles son las potencialidades físicas del ser humano? Atención y razón de ser. Esa es una de nuestras potencialidades físicas. ¿Cómo nosotros logramos prestar atención, concentrarnos en las cosas que nos interesan y qué somos, qué queremos ser, cuál es nuestra razón de ser en la vida? Las capacidades visuales, que si bien es cierto, algunas personas con diversidad funcional visual no la tienen, desarrollan otro sentido. La capacidad de memoria y correlación, el control emocional y físico. ¿Qué quiere decir control emocional y físico? Control sobre el entorno de cada uno, sobre tu entorno, sobre el entorno de tu hermano, sobre el entorno de tu mamá. Cada quien tiene el control sobre su entorno. La capacidad para jugar, esta capacidad no es solamente de los niños, también los adolescentes pueden jugar, los adultos pueden jugar. O sea, esto no es una capacidad solamente inherente a los niños. Las emociones, muy importante, cómo nosotros desarrollamos nuestras emociones, cómo expresamos nuestras emociones de manera saludable y siempre respetando y tolerando las emociones de las otras personas. Y los sentidos, imaginación y el pensamiento. Estas serían las potencialidades físicas de cada ser humano. ¿Cómo vamos a desarrollar nosotros nuestras potencialidades físicas? ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Tú puedes hacerlo. ¿Cómo lo vas a lograr? A pesar del entorno donde te encuentres, a pesar de que tengas algún inconveniente, primero tenemos que tener mucho ánimo, mucha fortaleza. Con lo de la pandemia, con lo del confinamiento, a algunas personas esto le afectó muchísimo a nivel emocional, a nivel psicológico, porque se sentían encerrados. Pero con ánimo, con fortaleza, con actitud, con C, con actitud positiva, podemos lograr aquello que nosotros queremos realizar. ¿Lo lograrás? Sí, lo lograrás. Siempre tienes que pensar en positivo. ¿Lo voy a lograr? Soy capaz. Soy capaz. Fíjate, aquí lo coloco. Y concentrarnos en las metas que nosotros queremos lograr. Es muy importante. No se pueden dispersar. Si tú quieres aprender a tocar un instrumento, tienes que concentrarte en lograr esa meta. Eso lo tocamos en el primer programa de este año 2021. ¿Cuáles eran mis metas para este año? Si yo quiero lograr aprobar todas las áreas de aprendizaje, tengo que concentrarme en eso y realizar mis asignaciones, las asignaciones que me mandan los docentes. Pero tenemos nosotros potencialidades como familia, por supuesto. Y en este año bicentenario, recuerden que estamos en el año bicentenario de la batalla de Carabobo, muy importante, cómo nosotros podemos desarrollar esas potencialidades como familia y hacerlas bandera. Bandera en mi casa, bandera en mi comunidad, bandera en mi ciudad, bandera en mi país. Primero, ejerciendo respetuosamente la ciudadanía. Lo que yo siempre le digo a las estudiantes, respeto y tolerancia. Eso es un valor muy importante que nosotros debemos aplicar y desarrollar. Segundo, practicando la defensa de la soberanía y la autodeterminación nacional, dándole valor a nuestras cosas, a nuestra identidad nacional, a nuestras costumbres, a nuestras raíces, a nuestros valores. Y otra de las maneras que nosotros podemos desarrollar las potencialidades en familia es promoviendo y enalteciendo los valores culturales y tradicionales. Fíjense, el año pasado, en la lámina ustedes van a observar a Yulimar. ¿Quién es Yulimar? Nada más y nada menos una deportista que ha dejado muy en alto el nombre de Venezuela. El año pasado ganó un premio muy importante a nivel mundial. ¿Cuál fue el premio que obtuvo Yulimar? Mejor atleta a nivel mundial. Imagínense ustedes qué orgullosos debemos de sentir nosotros como venezolanos al ver que una compatriota gana este premio. ¿Qué actividad van a realizar ustedes en casa para repasar la clase que acabamos de ver? Las potencialidades del ser humano. Van a realizar un dibujo que agrupe todas las potencialidades que nosotros acabamos de explicar. ¿Qué potencialidades expliqué? Recuerden, memoria, concentración, correlación, emociones, sentimientos. Ustedes revisen la clase y van a realizar un dibujo que agrupe todas estas potencialidades que ustedes pueden desarrollar día a día. ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar esas potencialidades en casa? ¿En confinamiento podemos desarrollarlas? Sí, vamos a leer, vamos a respetarnos, vamos a tolerarnos, vamos a desarrollarnos tanto física como intelectualmente. Sí, realizar actividad física es muy importante, pero también tenemos que desarrollar nuestra intelectualidad. Tenemos que leer y eso nos va a ayudar muchísimo a hacer mejores seres humanos cada día. Ahora, las cualidades físicas. Hablamos de las potencialidades físicas que van muy ligadas a la parte cognitiva. Pero también tenemos las cualidades físicas que van más relacionadas a la parte motora. ¿Qué son las cualidades físicas? Las cualidades físicas son las capacidades individuales de cualquier persona para realizar determinada actividad física o determinado entrenamiento deportivo o practicar alguna disciplina deportiva. Las mismas se pueden desarrollar con el entrenamiento continuo. Todos tenemos cualidades físicas porque unas personas las tienen más desarrolladas que otras por el constante entrenamiento que realizan de las mismas. Las cualidades físicas son fuerza, resistencia y velocidad. Estas participan de manera indispensable en la mayoría de las actividades físicas. Otra cualidad física complementaria sería la flexibilidad, elasticidad y movilidad articular. Lo que venimos hablando desde que inició el año escolar, que toda actividad física, antes de comenzar a realizarse, tiene que practicar con un acondicionamiento neuromuscular. Y ese acondicionamiento neuromuscular lleva implícito la flexibilidad. Fíjense, de repente, antes de realizar la actividad física, nosotros no estamos trabajando estas cualidades físicas, pero ya vamos a comenzar a trabajar la flexibilidad. Vamos a ver las cualidades físicas básicas, la fuerza que se divide en máxima resistencia y en explosiva, la resistencia que la dividimos en aeróbica y anaeróbica, hemos hablado aquí muchas veces de eso, la velocidad que sería la gestual y la velocidad de desplazamiento y la flexibilidad que puede ser estática o dinámica. Si hablamos estática es porque estamos de pie, por ejemplo, o puede ser sentado o puede ser acostado, es decir, no estamos desplazándonos. Y si hablamos de dinámica es porque implica un desplazamiento. La fuerza, ¿qué es la fuerza? Es la capacidad de nuestros músculos para oponerse a una resistencia, soportarla o vencerla. La resistencia es la capacidad que nos permite llevar a cabo un esfuerzo físico durante determinado tiempo. Entonces, tenemos dos tipos de resistencia. La resistencia aeróbica, que implica mayor cantidad de tiempo, y la resistencia anaeróbica, que implica ejercicios más fuertes en menor cantidad de tiempo. La velocidad, ¿qué es la velocidad? La velocidad es la capacidad de realizar uno o varios movimientos en el menor tiempo posible, a un ritmo de ejecución máximo durante un periodo breve que no suponga fatiga, que no suponga cansancio. Y la flexibilidad es la capacidad que tiene una articulación para realizar un movimiento con la mayor amplitud posible. Algunas personas tienen más flexibilidad que otras. ¿Qué actividad vamos a realizar nosotros cuarto y quinto año para repasar esta clase de las capacidades físicas? Vas a mencionar y a explicar cada una de las capacidades físicas que revisamos. Recuerden que revisamos cuatro capacidades físicas. Entonces, tú mencionas cada una de las capacidades físicas y las explicas. La idea no es que copies y pegues, la idea es que le expliques con tus propias palabras, ¿verdad? Que leas, que analices, que razones, y luego entonces después redacta qué es para ti la fuerza, qué es para ti la flexibilidad. Esta ha sido toda nuestra clase por el día de hoy. Nos vamos a ver aquí la próxima semana, como todos los viernes. Recuerden mantener las medidas de bioseguridad. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. El amor. Mientras más joven, más intenso. Brutal, necesario, sublime. Será un día que llueva y quieras besarme mucho. Que mi cuerpo dorado lleve tu sombra a cuestas en un tatuaje inmenso. Ah, María Calcaño. Una poeta que me extremece con su exploración de lo femenino. Ese desgarro del amor y la cotidianidad de la muerte. Al abrir un libro de ella, se enciende como un yesquero. Y al cerrar, se apaga. Pero queda uno, mmm, chamuscado. Es un divino riesgo que vale la pena correr. Porque leer dispara la creatividad y te alborota la imaginación. Te atreves. Yo sí, aunque solo soy un gato enamorado. Un viernes de idioma y educación física que ha sido muy nutritivo, bastante cargados con contenidos y referentes teóricos prácticos muy integrales. Ese tema generador está fantástico. Pero lo más fantástico del día de hoy es que ya tenemos listas las adaptaciones curriculares. Las estrategias y orientaciones para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Así que vamos a recibir de inmediato a nuestra profesora Elisetti de Gubella en el C principal de Cada Familia a una Escuela con nuestra modalidad de educación especial. Bienvenidos a su programa Cada Familia a una Escuela. Hoy estamos culminando una semana maravillosa, llena de aprendizajes, donde pudimos llevar hasta sus hogares todas esas orientaciones, recomendaciones y adaptaciones curriculares para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, integrados en el nivel de educación media y para todos los participantes de los talleres de educación laboral. Antes de comenzar a trabajar con el referente teórico práctico que nos corresponde, vamos a ver el video en lengua de señas venezolana. Muy buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolana las siguientes palabras. Cuadro comparativo. Semejanzas. Diferencias. Organización. Información. Muchísimas gracias, Antonio Martínez, por ofrecernos esas palabras claves en lengua de señas venezolana. Y como hoy es viernes donde trabajamos el área de formación de castellano, es bien importante que dentro del hogar podamos llevar ese cuaderno con el significado de cada una de esas palabras conjuntamente con la lengua de señas. Vamos entonces a la pantalla para comenzar a hablar sobre el referente teórico práctico relacionado con lo que es un cuadro comparativo. Cuando nosotros hablamos de un cuadro comparativo es necesario dar la explicación a nuestro estudiante de forma detallada y de forma específica explicándole que un cuadro comparativo es esa herramienta que va a permitir resumir o sintetizar una determinada información y va a posibilitar establecer esas diferencias, esas similitudes en un tema específico. Un cuadro comparativo, él está basado en columnas, como lo podemos evidenciar aquí, está basado en columnas donde vamos a demostrar cierta información sobre cada elemento que vamos a estudiar. Más adelante, cuando me acompañen a la mesa, vamos a ver el ejemplo de un cuadro comparativo y cómo elaborarlo. ¿Cuáles son esos pasos a seguir para la elaboración de un cuadro comparativo? En primer lugar, debemos buscar toda la información necesaria referida a ese tema en el cual vamos a realizar el cuadro comparativo. Identificamos entonces la información, la organizamos, importante hacer uso de la página web Cada Familia Una Escuela, donde allí podemos conseguir todos los referentes teóricos prácticos que se abordan en este programa Cada Familia Una Escuela. Luego que nosotros identificamos esa información, vamos a subrayar las ideas principales para tener un concepto general de lo que vamos a trabajar y observar de forma detallada esos datos para poder verificar cada uno de esos elementos y establecer la comparación. Por otro lado, es importante distribuir la información en ese cuadro, donde vamos a insertar el título del mismo para poder elaborarlo y de esa forma poder entenderlo y así establecer esas diferencias y semejanzas en cuanto a un tema determinado que se pueda trabajar. Dentro de nuestra población, con necesidades educativas especiales integrados en el nivel de educación media, es necesario que ellos puedan obtener cada uno de esos conocimientos de los referentes teóricos prácticos y pueden llevar a cabo las actividades planteadas por el profesor del área sin ninguna dificultad. Lo que tenemos que hacer es utilizar esas adaptaciones curriculares para que él pueda comprender lo que está realizando. Ejemplo entonces de un cuadro comparativo es que nosotros podamos ubicar el título del cuadro comparativo que vamos a realizar. En el ejemplo que tengo aquí, el cuadro está en relación a todo lo que tiene que ver con la comunicación por Internet. Después de seleccionar toda esa información, organizamos, subrayamos, dividimos entonces, establecemos las semejanzas y diferencias para establecer un cuadro comparativo. Esto también lo pueden elaborar nuestros estudiantes con deficiencias visuales a través del uso de lo que es la regleta y el punzón en el código braille. Y por supuesto, también nuestros estudiantes con deficiencias auditivas pueden hacer uso de ese cuadro comparativo escribiendo cada una de esas palabras claves en lengua de seña venezolana. Colocan en el cuaderno la seña con el significado de esa palabra y de esa forma está cumpliendo con ese requerimiento que hace falta para cumplir el referente teórico práctico de ese nivel. Siempre tomando en cuenta esas capacidades que tienen nuestros estudiantes y que forman parte de este bellísimo país que constituye Venezuela. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden, ser diferentes es algo común. Que nos ayudan a complementar todo ese esfuerzo, ese compromiso y ese amor de nuestra profesora en Mabor Romé en educación física, Arturo Jiménez en idioma extranjero y José Muñoz en castellano. Para sumarse a todo el compromiso que también dan nuestros profesores y profesoras a nivel nacional en todo nuestro territorio para que ustedes se queden seguros y seguras en casa, protegidos ante el COVID-19. Y a cambio, ¿qué les pedimos? Solamente tres medidas muy sencillas para que ustedes puedan estar con toda la salud allí, como nosotros lo garantizamos con la educación física. Y además, esas son medidas que ustedes van a tomar porque siempre tenemos que garantizar el uso adecuado del tapabocas, el distanciamiento físico saludable y por supuesto, lavarse las manos una y otra vez. Porque nunca será suficiente cuando se trata de proteger la vida de la familia venezolana que siempre está con nosotros cerquita, pese a la cuarentena y a la pandemia, pero a través de nuestras plataformas digitales 2.0. Siempre les recomendamos la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. ¿Y para qué ingresar allí? Bueno, por ejemplo, para descargar la colección Bicentenario, que es la aliada fundamental de los estudiantes de Educación Media General, Media Técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación. Pero además, como hoy es viernes, yo quiero que ustedes se vayan preparando para las clases de la próxima semana. Y para hacerlo, pueden descargar la guía pedagógica en cadafamilionescuela.me.gov.be. Tengan todas las noticias a la mano si ingresan en Twitter, Instagram y Facebook como arroba MPP Educación. Y seguiremos recibiendo las fotografías, videos, comentarios y dudas acerca de nuestro programa con la etiqueta Cada Familia Una Escuela en Twitter, arroba Familia Escuela 1. Y en Instagram y Facebook, arroba Cada Familia Una Escuela. Ustedes conocen muy bien todas estas redes, pero si todavía no conocen a perfección todos los temas que hablamos el día de hoy, no se preocupen porque tienen el fin de semana para repasar todas las clases en nuestra página oficial de YouTube, que es Cada Familia Una Escuela. Le dan me gusta y lo comparten con amigos y familiares. Pero además, las asignaciones del día ya están dispuestas en nuestro canal de suscripción en Telegram, así que vayamos a suscribirnos, a revisarlas y, por supuesto, a cumplirlas. Por ahora, nosotros nos despedimos, pero recuerden que nos encontraremos siempre, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este, nuestro programa Cada Familia Una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta el lunes! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero nosotros estamos... ...el mercado de las acciones está altísimo, Buenos días, justo en el lugar de la noticia te pedimos que nos acompañes para describir este momento Indudablemente es un momento histórico un gusto estar con ustedes, a mis espaldas el Capitolio ya se encuentran los invitados especiales justamente estaba viendo imágenes de Hillary Clinton y estaba pensando lo que debe ser para Hillary Clinton en este momento luego de haber perdido hace cuatro años unas elecciones muy parejas contra Donald Trump